Según la policía local, en un control policial hay un detenido en aparente estado de ebriedad que tenía un cuchillo y unos proyectiles para arrojar en proximidades de la marcha. Esa es la información que se tiene en ese momento. Recordemos que Mauricio Macri estuvo hoy prácticamente entre la mañana y la tarde en Reconquista, provincia de Santa Fe. Llegó luego a Saespen y a Chaco y ahora a las 19 prácticamente en este momento. Se está esperando que haga un discurso en la provincia de Chaco. Mañana estará en Corrientes y el sábado en la marcha del Si Se Puede en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo reiteramos, hay un detenido, un hombre en aparente estado de ebriedad que fue detenido con un cuchillo y proyectiles en las proximidades de la marcha. Es muy impactante, la noticia es muy impactante. Por supuesto, es una noticia urgente, es de último momento. Estamos trabajando para contactarnos con gente del lugar y tener más información. Tengo entendido que nuestra producción está procesando algunos datos que vienen desde allí e incluso imágenes que tenemos. Ahí está, ahí tenemos las imágenes del material secuestrado, un cuchillo, proyectiles, un celular, que también era el celular que tenía el hombre, que seguramente van a peritar. Ahora, es extraño pensar que una persona, digo, si pensaba hacer algo, estaba actuando totalmente solo, ¿no? No se sabe, porque... Es llamativo. No se sabe, sí. Por eso te digo, el parte informativo que llega hasta ahora, que es, el parte es el mensaje, la descripción del hecho que hacen a sus superiores, los oficiales que están en el acto, y eso después se eleva a todas las esferas de seguridad llegando hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo cierto es que la policía local que estaba en ese lugar describe y da estas precisiones sobre el hecho hablando de un hombre en aparente estado de ebriedad que tenía un cuchillo y esos proyectiles que ven ustedes en la bolsa... Las esferas, esas. Sí, no sé, son como piedra, la verdad que no se llega a ver bien, pero elementos que pueden ser usados como proyectiles. Básicamente esa es la descripción. En las inmediaciones de la marcha, esto acaba de suceder en Chaco, recordemos en la segunda provincia que el presidente Mauricio Macri visita en el día de hoy, mientras en paralelo se da el acto en el día de la lealtad en La Pampa por tercera vez consecutiva, perdón, consecutiva no, por tercera vez desde el anuncio de la fórmula, Alberto Fernández y Cristina Fernández juntos en un acto. Mientras que eso sucede, en Saes Peña se está dando una de las marchas y de los actos de la caravana Si Se Puede que protagoniza el presidente de la nación, Mauricio Macri. Con este extraño incidente, ¿no? Sí, un incidente realmente muy llamativo. Bueno, recordemos también que de alguna manera el Si Se Puede tendría su coronación este sábado con esa marcha que se espera sea la marcha del millón. Hay un interrogante. Hay expectativas por parte del gobierno. El gobierno habla fuertemente de una expectativa respecto de la marcha del sábado. Desde la oposición lo que dicen es, bueno, estamos hablando del presidente de la nación y del segundo candidato que obtuvo mayor cantidad de votos en las elecciones. Claramente va a haber gente, pero no lo encuadran dentro de un contexto en donde esto puede llegar a dar vuelta la elección. La lectura que hace la oposición. Está la lectura que hace la oposición. ¿Cuál es la lectura que hace el gobierno? Esperamos mucha gente y nosotros creemos que la materialización de esa convocatoria va a dar un indicio de una mejoría en las elecciones del 27 de octubre. Pero bueno, esas son las dos lecturas claramente contrarias una de la otra respecto a lo que puede llegar a suceder el día sábado. Pero lo cierto es que la información de último momento tiene que ver con esto. Un hombre detenido, Ensa Espeña, Chaco, con un cuchillo y proyectiles en las inmediaciones de la marcha en donde va a estar el presidente de la nación, Mauricio Macri, en aparente estado de ebriedad. Es una investigación en curso, también con información que iremos sumando a lo largo de toda esta edición de TN Central.